Bueno, vamos a la clave número 3. ¿Qué enfocarte para avanzar? Sí, si ya me conocen o me van siguiendo hace tiempo, yo siempre estoy como orientada a, como les decía antes, a acciones, a buscar la manera de ir testeando este trabajo interno en acciones. Entonces, no hay que enfocarse en que vos puedas definir próximas acciones. Y esto también está muy vinculado a otra de las preguntas que me dejaron. Es esto de como, bueno, la parálisis por análisis que muchas veces las aleja de actuar, de activar y siguen dando vueltas o postergando porque no toman una decisión o si toman una decisión están muy enfocadas en todo lo que pueden llegar a perder y si realmente la realizan. Entonces, lo que se tiene que enfocar es en definir sus próximas acciones. Y me pueden preguntar, bueno, Tami, pero ¿qué tipo de acciones? Y yo lo que quiero compartirles es que esas acciones tienen que cumplir determinadas condiciones que están conectado con lo que, porque estas 3 claves se conectan, están conectadas con lo que les hablé al principio. Estas acciones tienen que tener un sentido para vos hoy. Por eso es importante que ustedes respondan la primera pregunta que les hable antes. Que no tengan un sentido para vos hoy y, digamos, que no tengan este peso, ahí veía uno de los comentarios, digamos, este peso que el propósito tiene que ser algo normal. No importa lo que uno piense o que otros digan que puede llegar a ser un propósito. Pero empecemos por lo que para vos hoy tiene un sentido. Les invito a no cargarse con esa mochila porque a veces como que uno siente justamente que el tema del sentido, del propósito, de la razón de ser, tiene que ser algo que cambia el mundo. Y me parece que uno puede empezar a ir construyendo ese sentido de una manera diferente. En segundo lugar, estas acciones tienen que despertar esa emoción de lo que para vos es la pasión. Tiene que cumplir esa condición. Si registraste antes cuáles son esas acciones, bueno, ir dando estos diferentes temas, lo que despierta tu pasión, lo que tiene un sentido para vos. Y que, además, esté conectado con lo que te fluye a ser y con lo que amás a ser. Esto que te fluye tiene que estar muy conectado con lo que sos buena, tus talentos. Y a veces cuesta, cuesta reconocerlo. Pero estoy segura que está ahí, está ahí. Es necesario quizás escribirlo, ponerlo en papel, preguntarse. Y en lo que fluye, yo a veces como pongo este ejemplo, imagínense con su grupo de amigas, conocidos, o un grupo del que sean parte. Y van a notar que en cada uno de esos grupos, uno siempre adopta un rol. Y generalmente, bueno, uno puede ser como un líder, el que lidera, el que como mueve un poco a lo de nada. Alguien puede ser el que organiza, organiza todo, que esté todo bien. Una la que da como la polla incondicional, la que está ahí, la que ayuda, la que está. Otra puede ser la que anima, la que le pone mucha garra, mucha energía. Como que ahí, en esos espacios, ustedes pueden ir identificando también qué roles toman, cómo se sienten. En esos espacios en los que no hay tanta presión, que uno tiene que ser de determinada manera, sino que uno se permite ser libremente. Que puedan ir identificándolo y que definan como esas acciones con estas condiciones. Con lo que tiene un sentido, con lo que despierta la emoción y con lo que les fluye hacer y con lo que aman hacer en este momento. Yo estoy segura que pueden encontrar varios temas, varias acciones en las que estén seguras y sepan qué es lo que lo que aman hacer. El tema es que hay que darse permiso para hacerlo. Darse permiso y no es tener tiempo, es hacerse el tiempo para eso. Así que, bueno, les invito a que puedan hacerse ese tiempo y darse ese permiso. Así que quiero hacerlo como súper largo y, además, queda la etapa de consultas. Como les decía, esto es un tema amplio y que lleva mucho a conversación. Y si alguien me quiere hacer más preguntas, lo puede hacer ahora. Lo vemos también al final o lo pueden mandar por mail. Pero, en resumen y cerrando sobre este tema, en principio lo que recomiendo es tener mucha claridad en tus propias definiciones. Como dejar de guiarse un poco con estos ideales de definiciones de lo que tiene que ser el propósito o de lo que tiene que ser una vocación, lo que tiene que ser lo que nos apasiona. Y que el faro, la guía, sea tu propia definición. En segundo lugar, que hagas el trabajo interno, que le diques tiempo al autoconocimiento, pero que lo combines y rápido con la acción. Que te expongas más a nuevas experiencias. Porque si no, esto es algo que no le dije antes, pero si no estás encontrando quizás estas experiencias, que te permitan conocer más de vos misma, que veas que te gusta hacer, quizás es necesario empezar a salir quizás de ese piloto automático y exponerte a nuevas experiencias que quizás no le encontras alguna conexión o alguna utilidad, entre comillas, pero que te nace a ser como empezar a explorar. Yo en mi proceso de búsqueda exploré un montón, hice un montón de cursos y todo. Yo siempre intenté tocar el ukelele también, hice un montón de cosas para poder como explorar más mi diferentes, no sé, actividades que necesitaba como estar en contacto con otras experiencias. Entonces, como las invito un poco más a eso, ahora también con el tema de la pandemia que hay un montón online. A veces es un poco, se hace un poco tedioso estar siempre con la compu y demás, pero se pueden abrir muchos espacios para explorar nuevas cosas. Y en tercer lugar, también en sume es que te enfoques en lo que ahora tiene un sentido para vos, que fluye a ser y amas a ser. Es importante esto de que puedas encontrarle el sentido y que además lo conectes con lo que ya te sale bien y que te gusta hacer, date como ese permiso y más espacio para hacerlo. Ah, bueno, acá quería cerrar esta frase, que el mundo necesita más gente que ame lo que hace. Quizás en este momento estás buscando hacer lo que amás. Pero para empezar, lo más importante es que lo que ya estás haciendo hoy lo ames y le encuentres y le des tu propia impronta. Como empezar a pasar por este periodo de, en principio, aceptación, que eso también lo trabajo mucho en las sesiones porque a veces aparece mucho el enojo con el trabajo actual o con la situación laboral actual en la que está. Y, en principio, hay que pasar por una etapa de amigarse con ese trabajo y con esa otra energía poder ir conectándose con otras cosas y abrirse a otras posibilidades. Entonces, bueno, ahora también quiero preguntarte, ¿cómo te imaginás sintiendo esa claridad sobre el propósito, la vocación y pasión profesional? No lo pienses mucho, pensá como esta primera palabra que se te venga a la mente, ¿cómo te imaginás que te sentís? ¿Qué te sentís en ese momento? Y, bueno, escribirla en el chat y también anótalo, dejátelo anotado de cómo te imaginás que te vas a sentir y conectarte más con esas sensaciones que te genera. Porque, por ejemplo, es, bueno, yo siento que si tengo claro cuál es mi propósito, mi vocación o pasión profesional es porque yo en ese momento me imagino que voy a sentir tranquilidad o paz o relación o voy a estar entusiasmada. empezar a conectarte más con esa emoción. Si es tranquilidad, bueno, ¿qué actividades hoy en tu día a día te dan esa tranquilidad? Empezar a sumar más de esas acciones. Bueno, y quería cerrar como esta frase antes de pasar al extra de las preguntas, que es que dentro de un año te alegrarás de haber empezado hoy para poder indagar sobre estos temas y poder ir avanzando en la dirección que querés para crear justamente este camino laboral que realmente te apasione y que potencie tu relación con el dinero. También va a haber una propuesta muy pronto sobre este tema. Así que, bueno, voy al extra. A ver, voy a ver algo. A ver las preguntas. Perdón, perdón, perdón. Voy a ver las últimas, Tami. ¿A qué te dedicabas antes? ¿Trabajás en la zona de dependencia? A ver, voy a enfocar. Bien. Bueno, ahora les cuento, sí. Bueno, empiezo con, si quieren, empiezo con el punto 2, que es mi experiencia. Las preguntas que me hicieron es, ¿cómo descubrí mi vocación? ¿Cómo me di cuenta de lo que quería para mi vida? También una de las preguntas hablaba sobre cómo dejar el trabajo actual. Sí, se trabaja tantas horas en una oficina y no tienen el tiempo para hacer las 2 cosas. Bueno, o sea, el descubrimiento mío fue como toda una búsqueda, toda una búsqueda interna. Me llevó tiempo. Yo antes trabajaba, tuve diferentes trabajos. Cuando salí de la universidad, trabajé en el sector privado, en una empresa. Durante 2 años siempre quise trabajar en la gestión pública. Así que entré a la gestión pública por un programa de jóvenes profesionales. Ahí fui avanzando hasta que renuncié. Fui avanzando, bueno, escalando dentro del gobierno. Y hasta que renuncié. Pero en mi caso en particular, que es diferente. Y yo soy, bueno, soy economista. Aquí me estaban preguntando. Soy economista y es una maestría en economía aplicada. Y después pasé a formarme como coach ontológico. Bajaba también tras una dependencia esa cantidad de horas. Y es difícil, yo entiendo, esa situación. Porque hay que combinarlos. Hay que dedicarle tiempo. Yo hubo un momento en que lo que hacía era, bueno, me anotaba justamente actividades y cursos para, de alguna manera, obligarme. Porque otra de las preguntas era, bueno, cómo me mantengo motivada, cómo hago para organizarme si no tengo tiempo. Obviamente resignaba cosas. Resignaba cosas de mi vida personal para enfocarme en esto y para darle prioridad a esta búsqueda que yo quería alcanzar. Y siempre me acuerdo de una época de mi trabajo que era salir de trabajo y tenía todos los días una actividad vinculada a esto, a aprender a emprender, a buscar información. Y, bueno, es algo, es como un segundo trabajo. Es así. Cómo me di cuenta que quería para mi vida tiene que ver con haber trabajado como muy internamente y tener como este apoyo, estos conceptos de qué visión de vida quería tener, cómo me imaginaba. Para mí el concepto de visión de vida me resulta más motivador y más poderoso aún que el propósito, quizás, el imaginarse cómo quieren vivir es lo que también un ejercicio que yo hago con las personas en mi programa de sesiones es que imaginen cómo quieren que sea su vida dentro de 5 años y en base a eso también imaginen cómo quieren que sea su trabajo. Porque quizás uno piensa, no quiero tener una súper empresa, pero su visión de vida es estar viviendo en el campo. Entonces, no hay una coherencia entre las 2 cosas. Entonces, siempre tiene que ir acompañado los 2 temas en cuanto a lo personal y lo laboral. Y yo sí sé cómo mucho ese trabajo, ese trabajo interno. Y sí lleva tiempo, lleva mucho tiempo. ¿Dónde estudié coaching? En la escuela argentina de PNL y coaching de Argentina. En pronto termina. Ahí estudié coaching, sí. Y, a ver, voy a hablar sobre el tercer. Bueno, tengo uno de los temas era, tengo muchos intereses, ¿qué hago? Era una de las preguntas, como que tenía muchas ideas o varios emprendimientos, cómo empezar, cómo conectarlos. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo este tema lo enfocaría de 2 maneras. Por un lado, está esta cuestión de, hay un concepto que se llama los multipotenciales, como una característica donde está esta necesidad de explorar y que uno se mete en un tema, lo trabaja, y después pasa a otro. O sea, como que hay como un rasgo de la personalidad donde hay que trabajarlo y verlo. Pero también la cuestión de tener muchos intereses es una manera de procrastinar si hay muchas ideas. En el caso que no se lleve a ninguna acción concreta, no se metan en el tema. Sino que, digamos, como que uno queda como en el análisis. Una cosa es tener muchos intereses y activar en esos. Y otra cosa es como explorar, pero no estar haciendo acciones en concreto. Yo lo que hago, lo que recomendaría acá, si tienen varias ideas de emprendimiento, es que, piensen, por ejemplo, si yo tengo 2 ideas de emprendimiento. Creo que este era uno de los ejemplos. Uno era una tienda saludable y, por ejemplo, otro que sea de indumentaria. Imaginen que ya tomaron la decisión de hacer algo de tienda saludable. Bueno, si ya tomaron la decisión y la otra idea por una hora, imagínense que ya tomaron la decisión, que no tienen que deliberar nada más. ¿Cuál es la siguiente acción que tendrían casados? Y meterse en esa acción y hacerse. Porque quizás implica, no sé, conectar con proveedores, conectar con saber más sobre el rubro y empezás a buscar información sobre eso y ves y quizás te gusta y te seguís metiendo, te seguís metiendo, te seguís metiendo y vas como reafirmando tu elección. Pero quizás, por otro lado, te das cuenta que es un mundo que no te gusta. O si también en esa idea tiene que ver con, o sea, hacer algo de gastronomía o cocinar. Si tampoco es una habilidad que dominás o controlás, que implica también otro aprendizaje, te das cuenta que una vez que lo hiciste, no es el tema para vos, como me pasó a mí. Cuando yo dije el tema de educación financiera, lo probé con sesiones, no me funcionó, no me gustó. Bueno, buscó mi alternativa. Entonces, lo que yo, ahí hay que analizarlo en profundidad en cada uno de los casos. Una cuestión es una cuestión de la personalidad y de querer estar en contacto con proyectos interdisciplinarios. Y, por el otro lado, está esta cuestión de no activar y quedarse en la parálisis por análisis y no generar ninguna acción en concreto. Después está, sé que quiero, pero, y ya, bueno, me queda esta pregunta y una más y ya cierro. Así no demoro tanto. Sé que quiero, pero, bueno, ¿cómo decidirse actuar a pesar del medio y la incertidumbre? Acá aparece el tema de la gestión de las emociones, de la seguridad, de la motivación, de la edad, estos límites que van apareciendo. Y, primero, yo siempre y lo que fui trabajando también es la gestión del miedo, el incertidumbre, el miedo no desaparece. Hay que amigarse con el miedo. Después, lo de la motivación. Con respecto a la motivación, yo creo que la motivación está un poco sobrevalorada en el sentido que lo que es necesario también fortalecer es la constancia y la disciplina y la persistencia también en estos temas. Entonces, quizás es encontrar más un equilibrio entre ser constante y persistente y encontrar los puntos de apoyo que necesitan para hacerlo. Porque a veces es que uno no puede solo. Entonces, permitirse también contar con el apoyo, la ayuda, el soporte de las personas que las rodean para poder superar esos momentos donde justamente la motivación no nos acompaña. En ese momento es cuando, más que nunca, tiene que aparecer la constancia y la disciplina. La edad no influye. La edad no influye. Estuve en el caso. Ese año trabajé con Romy. Tiene 53 años. Nos conectó con lo que quería hacer. Llegó con un montón de intereses a mi programa de sesiones. Le gustaba la asesoría de imagen. Le gustaba la cocina. Le gustaba la organización. Lo único que sabía era que quería emprender, pero no sabía cómo, en qué enfocarse. Y con el rasgo que hicimos, ya está súper enfocada en la asesoría de imagen. Y quiero darles como el detalle que el click que hizo fue como algo que la conectó con su infancia. Entonces, está bueno también preguntarse qué es lo que hacían ustedes cuando eran chicas. Le doy ahí como otra pista para poder conectar más con sus verdaderos gustos e intereses. En mi criterio, estoy convencida que todos tenemos una vocación y que se puede modificar y redefinir a lo largo del tiempo. Y que una vez que subamos esas experiencias, seguramente podemos sacar un hilo conductor y una conclusión de lo que fuimos eligiendo. Después está el tema del foco en la organización. Eso se aprende, como emprender. Yo siempre lo que recomiendo, porque hay muchas que quieren emprender, por un lado está el aprender a emprender, que es una cosa. Y después está el tema que quieren aprender, el tema que quieren aplicar. Entonces, es necesario ahí aprender también a cómo combinar las dos cosas, a organizarse y justamente a lo que les decía antes, ser constantes y persistentes. ¿Qué más? Ah, bueno, voy con la última. Digo, la primera, que en realidad es que para lo último, es cómo hago para descubrir. Y acá las preguntas que me hacían era cómo descubrir mis talentos, cómo descubrir la vocación, cómo descubrir el propósito, cómo descubrir lo que realmente me apasiona. Y era, digamos, es como un cierre, de alguna manera, de lo que les fui comentando durante este webinar, que lo que hay que hacer es conectarse con el autoconocimiento, darles un espacio, pero también darles una estructura a ese trabajo interno. Porque a veces esa búsqueda se puede hacer difícil si uno no le da cómo esa estructura, esa constancia. Y también el empuje que es necesario para ir poniéndose compromisos, acciones, ir avanzando. Así que me parece que en ese sentido, cómo hago para descubrir. Cada uno tiene que encontrar su propia manera, la técnica que más le ayuda. Yo siempre ofrezco las herramientas y recursos del coaching ontológico y también lo que a mí me sirvió desde mi experiencia personal y profesional y lo que veo que le ayuda a las personas con las que trabajo. Así que el cómo hago para descubrir es eso, el autoconocimiento, pero también activado con la acción, exponiéndose más a experiencias y sumando herramientas. Esto es clave, sumando herramientas de gestión emocional y de mentalidad, porque muchas veces, como se suele decir, los límites están en la mente. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este curso gratuito sobre propósito, vocación y pasión profesional. ¿Qué hay que saber para ganar claridad y evitar la frustración? La idea es que tomas el impulso para seguir trabajando en tu desarrollo personal, para poder crear el camino laboral que estás deseando. En la descripción vas a poder encontrar las opciones para que podamos continuar este trabajo juntas. Si quieres que te acompañe, me va a encantar acompañarte, así que en la descripción vas a encontrar las opciones. Si te gustó este contenido, puedes darle like a este video y además suscribirte a mi canal porque sigo compartiendo contenido que te va a ayudar en tu camino laboral y a mejorar tu relación con el dinero, para que justamente puedas tener ese estilo de vida que tanto estás deseando. Si quieres dejarme algún comentario, duda, consulta del curso, que fueron estas cuatro clases. Si llegaste recién a este video, puedes ver las anteriores, pero lo que quiero decirte es que déjame tus consultas, comentarios, apreciaciones que quieras sobre este curso. Yo voy a estar respondiendo cada uno de esos comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias.